Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a jugar a mi querido, amado y bienaventurado DONGER Bueno chicos, vamos rápido al tema porque voy a ganar Fast and Furious Tengo que deciros una cosa, ha llegado el veranito y estoy jugando partidas Y me estoy dando cuenta de que la gente ahora mismo está a un nivel muy, 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 muy bajo ¿Qué quiero decir con que está en un nivel muy, muy bajo? Quiero decir que no son amenazas, son fáciles de vencer Por lo tanto voy a hacer lo que yo hacía cuando estaba yo en las ligas bajas Invaden Y la segunda Y la tercera Ahora dirán, Heimendinger, Heimendinger, ¿qué estás haciendo? Lo que había que hacer Y la tercera Bueno, ya me señalan Con el dedo ¿Qué voy a decir si no? No sé qué hacer invadiendo Viéndome a mí en la otra punta Bueno, los voy a mutear Porque ahora empezará el flameo colectivo hacia mi querida persona ¿Veis que no son... Mi equipo No son de los... Espabilados Por decirlo de alguna manera Pero bueno De la mala casualidad es que yo no soy más inteligente Por lo tanto jugaré como un tío más inteligente Ahora me darán eso Y subir de nivel Fin Y eso es un invade Estimados colegas Sin riesgos Sin muertes Sin dolor innecesario Simplemente con lo que tiene que haber Te llevas el buffo enemigo Y te ríes de él en su cara Me encanta Un buen acertijo ¡Ja! ¡Ja! Nada más me llevo a las cosas de Jackie Toma Ahora colocamos por aquí un guard Y abusamos del azul ¡Jale! ¡Nesca me teme! ¡Ja! Bueno Pues puede que pierda rápido Tal como pinto el asunto Estoy muy mal Ahí viene Eli Bueno pues nada No sé qué haremos Bueno sí lo sé Ponerme a buena distancia Y que no me dé ¡Ja! ¡Ja! Ha muerto un enemigo Un caso más cerca De un mayor encendimiento Bueno Ha muerto un enemigo Quedarse aquí Y aguantarle Vamos A más allá Que ellos le ganan A echar de calle Pero bueno ¡Ha muerto un enemigo! ¡Hala! Me gusta el enzoque agresivo Cuando funciona Por lo menos Estos tíos van a ganarme la partida Hay otros que no hacen nada En 50 segundos Tenía que haber subido primero la torre Y luego haberla puesto Bueno da igual Yo soy un noob Yo soy un noob Yo play with noobs Y me estoy like scones And ten noobs Es la ten noobs I want super noobs Y los noobs somos así de molons Yo la real de te contra mi early game Porque yo soy un donger Y tú un jackspon Y ahora sufrirás Mira singular Jaime Endinger S.O.P Tu 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 Jaime Endinger S.O.P Sentimiento P Para este Donger Ah Pensaba que iba a subir Va hasta el 4 Si tienes narices Inténtalo Es lo que te digo Y cuando llueve el 6 Va a ser más divertido Ahora ya que se va a baquear La idea de ella es Comprarse algo Venir con mayoría de objetos Y a raíz de ella Pegarme la baliza Ah pues no No se va a baquear Sigue estando igual De flujo choquente Bueno da igual La kill es para Draven Y ahora debería morir otro enemigo Me gusta el enfoque agresivo Violencia Chicos Violencia Fuera de mis torres ¿Sabéis de dónde viene el número 42? Pues una historia Que era como la respuesta a algo A una pregunta muy importante Que debería recordar Pero no recuerdo Toma Sufre 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 La tiranía del torretero 10 minions de ventaja Bueno al menos este no es el típico Jax Que mira Que me la lía mucho Este no salta Este sabía que saltar no es buena idea Saltar la Heimer Mala idea Ops Me han dado chicos No se Le podría haber tirado mi ultimate Pero creo que con la studio Me voy a aguantar El peor objeto posible contra mí Este tío es un novato Venga Da igual Gracias por devolverme la base Me hacía falta Destrucción enemiga Oh Lee matan ahí Dale Y aquí se va a liar una Ah no Bueno Y vuelvo con un montón de objetitos Uy Venga A correrse allí El también ha salido El si es listo Debería llegar antes que yo A base de saltar los minions Claro Bueno Tenemos a Draven con kills Yo no sé A quien no le gusta Draven con kills Pero bueno Oh Draven Dale caña Dale caña Que sufra Jaj 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 Ha saltado En un mal momento Ya que En mis torres No hay lucha Bueno Yo estoy aquí Tranquilo I am so Tranquil Porque yo Soy un Don Jaj ¿Por qué me he dado la impresión De que Se había activado la última? ¿No ha sido un fallo visual? Pues sí Habrá sido un fallo visual Bueno No importa Al asalto Bueno Exacto Ese es el secreto De las victorias Oh imparables Cuanta elegancia A los Draven Mis compañeros Nah no estoy loco Que caiga la torre Por su propio peso El push Es OP Y más como te puedes Aprovechar Vimente Jajaja No he perdido dos minions Malo eh Luz Y la enemiga También Por supuesto Tu equipo ha destruido Una Y decían que Heimendinger No hacía nada ¡Victoria! Ha muerto un enemigo Porque así ha sido OP Sufre la ira De las torretas Exijo Exijo Tributo Bueno me voy Que puede venir Jax He vuelto a ganarle a Jax En una situación normal Realmente Heimendinger No es que no le pueda Porque le puede Pero No es lo más común Que Heimendinger Vamos a ver Explicación Llegado un momento Jax aumenta Aumenta su poder Y yo me encuentro En una paraboja Porque ya se inflige Daño híbrido Por lo tanto A veces Puede ser mejor Cogerse primero Resistencia magia Contra Jax Ir A por mi acostumbrado Item De Estandarte de mando El problema Es que es un híbrido O sea Es que da muchos problemas En ese término Jax Pero Él No ha sabido Aprovechar ese daño Mágico No le han gankeado Normalmente Me gankean mucho Cuando hay Jax Está Jax en top Pero ahora no se ha dado el caso Ah Una derretita Exacto Esa es la palabra Ya está Mira Dos pa' dentro Ya está aquí Farmeando como un campeón Guardo Jax Jax A mí me ha visto Lo que ha pasado Gigi Madre mía Me encantan las ultis de Draven O sea, ha saltado a Jax Pero se toma con toda la ulti de Draven en la cara Ha sido divertido, eh O sea, a mí me ha gustado Para mí esto mola un huevo Me gusta la utilidad de la War Pongo War, veo enemigo Escapo del enemigo Soy OP Inteligencia de Dunger Es OP Ah, no Voy por esto Bueno, la perlita vendrá bien No voy a comprar otra pin Ya tengo mi pin colocada aquí Mi torre bug Bueno, tenemos unas torres ahí O sea, está bien Vamos a... Madre mía Se ha suicidao Pringos Otro muerto Madre mía Normalmente no digo eso Pero madre mía Es que soy un suicidio Que había un Nautilus Que había un Azir No, había una torreta Vamos a ver Un gramo en el cerebro, chicos Auuuch Vale, mi inteligencia ha fallado Coño, que bien lo he hecho Nah, no puedo Nada Y mi torre se ha quedado quieta, eh Otra vez Me tengo que reír Lo siento, chicos 15 minutos y estamos ya así Esto se acaba antes de los 20 ¿Qué apuntáis? Bueno, no he puesto nada Porque es un poco difícil Pero madre mía Pues mirad Esto es lo que se llama jugar agresivo Jugar al early Jugar a pegarse ¿No? A mí el engage inicial Mira, esto Es mejor Muchas veces Tener un equipo de este tipo ¿No? Con iniciativa Que hace cosas No un equipo que se queda quieto ¿No? Este equipo ha dicho Mira, yo voy a jugar la partida La voy a ganar Voy rápido No llego al late Ellos en late son mejores Atacamos 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 No hay que hacer otra cosa Yo he estado tocando Analizas a Jax Iniciativa Gankeos Juego Eso es mucho mejor Que estarse tirado Sin hacer nada Esto es Lion Legend No negaré El punto estratégico Que tienen los juegos Porque yo lo uso mucho Pero a fin de cuentas Esto es un juego de pelea Cierto es que siempre gana el más listo Pero Ser el más listo No quiere decir No hacer ni el dato Que la torre No, no, no Que no lo puedo lograr Madre mía Que pena Que pena Pero si le puedo El Nautilun Y se acabó Ay Madre mía Madre mía Estar jugando A hacerle Focus a uno A intentar Coger a uno Y matarlo Pues nada Draven se acaba La torre inferior Esto se acaba Antes de los 20 minutos A ver Esto se juega A un equipo de early Que va a ganar La partida rápido En el momento Si esto llegara El late game Estaríamos todos En la Perderíamos Y de forma horrible De hecho Perderíamos Porque tienen a un Jax Un Twisted Fate Tienen a un Malpite No Pero que estamos jugando Early game Que se como se juega el early game Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Y así se juega 3-3-4 Early game Estos son los equipos Que gusta que toquen Chicos Eso también hay que conocerlo Y esto es Ranked Y esto es Ranked Que no lo he comentado Pero ahora lo comento David no Mamma mía Y mientras Jaime Aquí arriba Su rollo Madre mía No he conseguido Flagitearlo Bueno Yo sigo por aquí Mirad ahí está Mi pinguar A nada le temo Esto es el early game Y yo soy el dios Del early game The Dinkondonger Sabéis El rey del early game Pues mira Si es que ¿Para qué? O sea Ya se ha rendido No me ha dado Bueno me ha dado el final Pero vamos Nada nada Fallo 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 No bueno Buen tiro Si lo hubiera logrado Sería el nuevo dios Que no me falta Que no Que no Que no Que no me falta No me falta Se rinden Estoy esperando Estoy esperando El Surrender Chicos Mis autoataques Son divínicos No me falta No me falta Pero tenemos un Draven Un Heimendinger Un Azir Son personajes Que se lo pueden hacer Muy rápido Así que Un Draven Un Anidale Nada Se rinden Chicos Se rinden O sea El Nashor ha sido El colmar El gameplay Puerta Jugar al ataque Estas son las partidas Que a mí me gustan Realmente O sea Hemos empezado Mal Porque hemos empezado Mal Pero es que somos Un equipo Activo Somos un equipo De ataque Somos un equipo De early game Tienes a Heimendinger En top ¿Qué hace Heimendinger? Le va a ganar A Jax de calle Va a darle una paliza ¿No? Luego Claro Evidentemente Si es un buen Jax He tenido a veces Problemas con Jax Pero es que no sé Lo bueno que es ese Jax ¿No? En early nunca Luego un poco más tarde Si no tengo los itens Adecuados Sí, pero Antes no Evidentemente Tienes Un Azir O sea Un Azir Vale No es el personaje Más bueno en early game Pero Es un personaje potente Si se pone por delante Tienes una Nidalee ¿Nidalee qué es? Early game Totalmente ¿No? Tienes un Driven ¿Qué quieres con Driven? Ganar el early game Y convertirlo en hiper carry ¿Qué tienes en Nautilus? Un héroe con montañas de C Early game Esto era un equipo de coger Y ganar la partida Antes de 20 minutos 20 minutos Gane partida Se acabó Ahí se había que jugar Ellos que tenían Tienen a un Jax Latte game Tienen a un Una Sivir Que también es un pseudo early Tienen a Malpite Tienen a A Twisted Fate O sea yo creo que ellos Se lateran mejores Pero Si empezamos con estas Y empezamos arrasando En el early Pues se acabó Esto es early game 20 minutos de partida No tiene por qué haber más tiempo En la partida 20 minutos Ya está He ganado aquí He ganado aquí He ganado aquí He ganado en todas las líneas He ganado en En todos los gankeos He arrasado Me he puesto Con no sé cuántas Que en determinado momento Porque tengo ventaja Y a partir de ahí Es tiro a torre Más daño Tomo objetivos Sigo tirando Sigo avanzando Sigo avanzando Sigo avanzando Y se acabó Y así se juega A early game Y si tú vas a ir A cazar a uno Como así es constantemente Pues te tiro una torre Te hago esto Porque necesitas a cuatro tíos Para matar a uno Muy bien Yo espero que os haya gustado El gameplay Like si te gusta Suscribíos Al canal Que bueno Al canal Para estar al tanto De todas mis Gameplays Mis guías Y todas las historias Que me vayan pasando En LOL Y poco más que decir Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós